¿Qué es Indra? Para nosotros Indra es una empresa que nos ayuda fundamentalmente a resolver en este mundo complejo muchas de las dificultades que tenemos para ser administraciones, países modernos, a la altura de las circunstancias, mejorar nuestra competitividad y reducir también nuestras estructuras de costes y ser mucho más eficientes. No se trata solo de conseguir ahorros por la circunstancia económica en la que nos vemos en estos momentos todos, sino se trata de ser eficientes para ser más competitivos y para conseguir dar un mejor servicio a los ciudadanos. Y para eso las empresas tecnológicas son elementos fundamentales en estos momentos y Indra sin duda alguna con su experiencia en la colaboración con la administración es una de las grandes empresas de referencia a las que todos tenemos que acudir cuando queremos innovar y avanzar en esta dirección. En concreto en la Comunidad de Madrid es prácticamente el 70% de nuestro gasto se va entre sanidad y educación. Es aquí donde tenemos las auténticas potencialidades de ser más eficientes, de reducir nuestro gasto público y de dar mejor servicio a los ciudadanos. Y estos procesos que hemos visto aquí nos lo ponen de manifiesto. En sanidad la capacidad de atender a los ciudadanos desde su casa, especialmente a crónicos, como hemos visto, o a personas que necesitan alguna guía a la hora de hacer su recuperación ordinaria, etc., sin necesidad de desplazarse a los hospitales, sin consumir recursos que puedan ser utilizados para otros, nos está permitiendo, como digo, ser mucho más eficientes a la hora de dar el servicio y reducir nuestros costes. De igual manera en educación, en educación es un recurso intensivo en mano de obra con muchísimos procedimientos de gestión anuales, las matriculaciones, las becas, las altas, las bajas, las compras, etc. Todo eso hoy la tecnología nos permite hacerlo en unas condiciones mucho más competitivas. ¡Gracias!